La delegada de Participación Ciudadana, Cristina Requejo, presentó ayer en el Centro Cívico de La Jara la convocatoria 2023 de subpensiones para actividades en barrio. Hola, yo soy José María y vengo con la licencia de Natalia. Los dos pertenecimos a la asociación de personas cortadas, UGADACI. Hola, yo soy José Suérez y vengo en representación del Atlético de Salud Peña. Yo soy Jaime, igualmente, desde el tiempo de Salud Peña. Bueno, pues tenemos aquí una representación de Atlético de Salud Peña. Nosotros somos de Motocruc, de Sanlúcar, de Monciclismo y venimos presentando a la directiva. Te hacemos la de los presentes, ¿eh? Como para allá abrimos. Yo no lo hago nada más. Hola, soy Antonio Reyes, soy asesor de empresas, asesoramos a varias asociaciones, en la asesoría, pero vengo representando al círculo de artesano donde soy vicepresidente y a la asociación de empresas de Sanlúcar, además de la Fundación de Gran Manda de la Santa Caridad y Pobre de San Parado, por el tema de la obra social, precisamente coordinó un consejo asesor de actividades ciudadanas. Esta convocatoria se puso en marcha por primera vez en el año 2017, con la finalidad de estimular el desarrollo de iniciativas sociales y culturales que contribuyan a la dinamización de la vida comunitaria en nuestros barrios, aunque abriéndose a la admisión de proyectos a cargo de asociaciones de toda naturaleza, no solo las específicamente vecinales. Las entidades interesadas tienen de plazo hasta el día 10 de febrero para presentar sus proyectos que son para la aplicación de actividades en barrios. La responsable municipal resolvió las dudas relacionadas con la tramitación de estas iniciativas que este año han propiciado que las asociaciones desarrollen un buen número de actividades por diferentes puntos de la localidad.